Bueno pues, algo muy interesante que me he encontrado y quería compartir con todos sobre una fecha bastante clave. Y es la fecha del día 3 de noviembre de 2023, que literalmente será muy pronto, ¿no? En esta fecha, Irán hará una declaración muy importante al mundo, aquí lo han dicho. Pero además de esto, hay unos movimientos en cuanto al mapa militar, político y social, que es que simplemente a veces da un poco de susto, porque es muy fuerte lo que está pasando, ¿no? Además de esto, también curiosamente Suiza está distribuyendo píldoras antirradiación de repente, por motivo random, quién sabe qué. Y también Turquía está moviendo una flota cerca, bueno, en el Mediterráneo, también muy cerca de Israel, que esto es muy fuerte. Además de esto, recientemente Yemen también entró en el conflicto oficialmente de palestino-israelí. Oficialmente lo han dicho, el líder de Yemen ha dicho claramente a la gente de que esta va a implicarse, porque quiere, pues, acabar con el conflicto de una forma u otra, ¿no? Esto es muy fuerte. Bien, pues, el ejército de Yemen ha anunciado el lanzamiento de operaciones especiales contra Israel en medio de su asedio a Gaza, muy fuerte, según el anuncio del martes, mientras la situación en Oriente Medio escala peligrosamente y se intensifican los temores de una generalización del conflicto. Aquí está el Yemen. Dice que no tiene ninguna elección, sino que es simplemente de involucrarse en este conflicto. Además de esto, también, como dije antes, Irán también hará una declaración muy pronto, el día 3 de noviembre, en el cual, pues, harán una declaración de algún tipo en la cual dirán cuál es su posición. Eso será el día 3 de noviembre. Además de esto, también, como dije antes, en Suiza, pues, distribuyeron más píldoras. La última vez que lo hicieron fue en 2014. Y ahora se enviaron más pastillas de yodo a 5 millones de personas en Suiza. Personas que supuestamente están viviendo en un radio de 50 kilómetros alrededor de las centrales nucleares suizas. O sea, ¿tienen miedo de que la central nuclear de repente fuese atacada y que explotase? Y de que esto causase posiblemente un peligro para la gente que está en los alrededores? Entonces, pregunta, ¿no? O sea, ¿por qué de repente, así, por las buenas, en octubre han decidido enviar píldoras de yodo al público que está cercano a estos lugares? Pregunta muy interesante. Aquí algo no cuadra. Aquí algo se están preparando, ¿de acuerdo? Eso es muy fuerte. También, Turquía, pues, está enviando 100 barcos, obviamente, en una show. Aquí tenemos el video, como podemos ver, Global News, en el que, pues, está Turquía con sus barcos, están en el Mediterráneo. Y están, pues, moviéndose allí por las buenas, simplemente por mostrar su poderío, su poder naval, prácticamente, al mundo. Una vez más, un posicionamiento un tanto sospechoso, sobre todo porque tenemos hoy en día una situación muy fuerte con Israel. Obviamente, ¿no? Que es un tema muy importante. Bien, pues, también, un histórico despliegue militar en el Mediterráneo. O sea, que también en otros países hay más de 50 barcos de otras clases que están representados por flotas estadounidenses. Hay aliadas, ¿de acuerdo? Que tenemos lo que sería el mapa de los barcos. Y, como podéis ver, hay barcos de todos, bueno, de unos países muy importantes. Tenemos ICC, como podemos ver, y diferentes países, como aquí, como se puede ver claramente, de diferentes naciones. Están posicionándose estratégicamente, de acuerdo, moviéndose en puntos estratégicos en el mapa del Mediterráneo. Una vez más, unos movimientos que casi como dan a entender de que se están preparando para algo muy fuerte. Algo que no es algo normal. No es algo que simplemente es así por las buenas, ¿no? También hay algo muy fuerte en la región de Israel. Como podemos ver, lo que pasó es recientemente hubo una distorsión, una distorsión muy fuerte de la señal del GPS. No sé si encuentro aquí la imagen, que no le pude dar, pero bueno, aquí mismo. O sea, hay una distorsión, una distorsión muy importante en la señal del GPS en esta región, que se llama GPS Spoofing. Prácticamente para ocultar movimientos, movimientos en el mar, en la región cercana. Muy importante. Una vez más, ¿por qué harían esto? ¿Por qué estarían escondiendo sus movimientos de repente, de un día para otro? Claro está, ¿no? Es que es muy fuerte. También Estados Unidos también está enviando, como podemos ver, un montón de vuelos. Están mandando un montón de vuelos en partes de Europa. Como podemos ver, constantemente militares. Una intensificación de los movimientos, como podemos ver aquí mismo. Constante. Y claro, esto una vez más levanta cierta pregunta. ¿Por qué? ¿Por qué tanto movimiento militar de posicionamiento en el Oriente Medio? Aquí está pasando algo que simplemente me huele muy mal. Además de esto, que no acabamos, el ministro de Defensa de Alemania recientemente ha dicho lo siguiente. Boris Pistorius, el ministro de Defensa, dijo lo siguiente. De que el conflicto en el Oriente Medio y también la guerra con Rusia y Ucrania tienen consecuencias para la sociedad alemana, según él. Dice lo siguiente. Tenemos que acostumbrarnos con la idea de que podría haber una amenaza de guerra en Europa. Alemania tiene que ser capaz de defenderse por sí misma, ¿de acuerdo? Y la sociedad. Dijo lo siguiente. Tenemos que ser preparados físicamente. Become fit significa en inglés estar preparado, estar listo prácticamente. Tenemos que estar listos para la guerra. Dice Pistorius. Muy importante. Muy fuerte. Además, Alemania hará todo lo posible para desescalar el conflicto en el Oriente Medio para evitar que, pues obviamente, se expanda incluso más de lo que está actualmente, ¿no? Bien, pues, como podemos ver, unos movimientos políticos muy fuertes, unos movimientos sociales muy grandes. Entonces, países Yemen ya está prácticamente, como dije antes, posicionándose en cuanto al conflicto. Y después, pues, Irán hará una declaración el día 3 de noviembre en el cual dirán cuál es su, digamos, su visión o su posición en cuanto al conflicto. Y también lo que ellos podrían hacer. Muy importante. Bien, pues, como vosotros sabéis, Irán es un tema peligroso. También Egipto. Egipto también ha dicho algo muy fuerte. Ha dicho de que está lista para defender, digamos, las líneas de su país con sangre. O sea, Egipto también dijo lanzó una amenaza muy fuerte en cuanto a esto. Tremendo, gente. Bien, pues, bien, ¿estamos viendo la sombra de la guerra que se está montando y se está formando lentamente? ¿O estamos viendo únicamente una manipulación social mediática como la que vimos, obviamente, hace un año? No, pero está. ¿Quién sabe realmente? Yo no tengo la respuesta. No tengo ninguna respuesta clara y contundente. Porque esto, como todos sabéis, está detrás de un montón de agendas que están ocultas. Pero lo que yo os diría es de que simplemente prepárate mentalmente. Porque el conflicto político militar podría expandirse de repente sin previo aviso. ¿De acuerdo? Y podría ser brutal para todo el mundo. Podría ocurrir en cualquier momento. Por este mismo motivo, está bien informarse. Está bien saber lo que está pasando y está bien saber cómo reaccionar. Porque si un conflicto de repente empieza, pues, como te puedes imaginar, habrá regiones que estarán en más peligro que otras, ¿no? Y los países más cercanos a Oriente Medio podrían, son los que prácticamente podrían sufrir más problemas en este, digamos, este evento muy fuerte. Bien, gente, pues, nada más. Como siempre os digo, nos veremos en los siguientes videos. Y veremos si el día 3 de noviembre ocurre algo fuerte o no ocurre nada. El tiempo lo dirá.